Así, este es el lanzamiento del segundo Encuentro de Escritores y destacar la presencia de jóvenes que recién remarcábamos, es muy importante, varias generaciones y bueno, en la antología que van a presentar el día 8, aprovechar los medios para invitarlos a toda la comunidad de Colonia Llevi y la comunidad de Apóstoles que nos acompañen. Es un evento importante porque es lo cultural para Colonia Llevi y para todos. Bueno, significa que están trabajando en esta cuestión porque vemos a muchos hoy acá. Así es, y bueno, la iniciativa que nació el año pasado y ahora es reforzar este año con el segundo Encuentro y con la presentación también del libro, que eso es algo importante, donde van a ver todas las obras de los jóvenes, como decía Clara, de varias generaciones, hay un escritor de 81 años, entonces hay distintos trabajos hechos, es realmente muy rico para la parte cultural. ¡Gracias!